Hola mi queridísimo Piscis, bienvenido de nuevo a esta lectura aquí a tu canal, a mi canal quiero compartir contigo esta lectura bonus, esta lectura especial para ti por ser uno de los vídeos más visitados, uno de los himnos más visitados en mi canal pues la semana pasada estos últimos vídeos así que quiero agradecértelo con esta lectura especial, esta lectura extra para ti vamos a ver que te trae, pues que te quieren decir las cartas para ti que quieren aconsejarte, fíjate que ya nos quiso salir una carta y nos sale la carta número 34 esta es la carta de Géminis, vemos ahí el símbolo de Géminis, no sé si se puede apreciar y vemos unos peces esta carta, la carta número 34, nos indica pues que va a llegar mucha abundancia a tu vida, vale, va a llegar abundancia los peces significan dinero y fíjate que tú eres el signo de los peces o sea, fíjate que curioso que salgan peces para ti nada más empezar la lectura va a llegar dinero a tu vida, vale y o quizás haya una persona que tengas, que esté relacionada pues con finanzas, con negocios un momento que voy a, con la cámara, que ahora es que ya está, es que se me había como apagado y no veía nada no veía ni lo que te estaba enseñando es, fíjate que son los peces que es tu signo, vale tu símbolo de los dos peces y mira como están los dos, pues nadando uno en contra del otro y hay más peces eso significa pues que efectivamente que te trae buena abundancia te trae unas noticias de prosperidad seguramente vayas a hacer algún negocio con alguna persona pero ten cuidado porque también puedes simbolizar a un hombre de negocios, vale que, que puedas hacer negocios con él lee la letra pequeña mi queridísimo Piscis pero llega mucha abundancia para ti tienes que tener cuidado porque luego nos sale la carta de Capricornio la carta número 21 que es la montaña las cosas han ido despacio para ti vale mi queridísimo Piscis va muy despacio pero eso no significa que no vayas a conseguirlo lo vas a conseguir sí que nos puede indicar algún enemigo que puedas tener poderoso en tu vida o que se te vaya a presentar pero no te preocupes porque esos bloqueos se van vas a superar, vale vas a superar ese obstáculo y vas a superar esos bloqueos es como que te vas a tener que esforzar un poquito más para llegar a la cima pero lo conseguirás porque nos trae muy buen augurio la carta de los peces vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot a ver que me parece que se me ha olvidado decirte que al principio al principio del vídeo que te apuntarás una pregunta de respuesta de sí o de no que será respondida al final del vídeo vale a pausa el vídeo si quieres apunta una pregunta que tú quieras saber de una respuesta de sí o no que será contestada al final del vídeo con una moneda que por una cara pone un sí y por la otra cara tiene un no sea si lo sientes o lo deseas no estás obligado vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot si eres nuevo quiero recordarte que estas lecturas son para pistis de sol, luna, ascendente y Venus el sol es tu esencia, la luna tus emociones el ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo fíjate que nos ha salido el siete de espadas el caballo de copas y el tres de copas en la base se nos queda, fíjate, el rey de espadas los reyes representan a personas mayores, adultas, muy sabias que están en tu vida o que pueden aparecer en ella fíjate cómo tiene un libro en su mano y la espada y está ahí todo como serio este rey es la cabeza pensante del tarot es un experto en todo lo que tú le propongas si tienes que pedir consejo pues pídele a este rey es una persona que puedes confiar en ella y te va a buscar la solución más lógica en momentos de crisis en momentos de que tengas que solucionar algún problema pues a nivel de justicia o a nivel de papeles o encontrar alguna verdad para que te dé esa claridad que tú necesitas también puede representar a tu energía porque efectivamente lo vas a necesitar porque fíjate que nos sale el siete de espadas vemos ahí a una persona como que está ocultándole un secreto a otras es como si fuera la amante que sabe que ha tenido la aventura con el marido y la otra pues no sabe nada de nada de que la amante sabe todos sus secretos esta carta te indica eso que va a haber un engaño por eso también nos decía la carta de la montaña que hay un enemigo oculto que tienes en tu vida va a haber un engaño te están escondiendo algún secreto quizás intenten manipularte de alguna forma pero vas a encontrar a esa persona el rey de espadas que te va a ayudar a establecer una estrategia para que esa situación no llegue a afectarte más de la cuenta porque fíjate que luego nos sale el caballo de oros y vemos ahí como va con su copa en alza y con un montón de mariposas va a haber una gran transformación después de que soluciones esos problemas que tienes con esa persona ese enemigo oculto que te está ocultando todo eso con ese rey que va a solucionarte ese problema esta carta del caballo de copas te viene a dar la creatividad la intuición tú ya estás intuyendo quién es esa persona ¿vale? quién es esa persona que te está engañando porque ya te estás viendo que te están manipulando y tú como que tienes la mosca detrás de la oreja bueno, pues viene a darte esa intuición ¿vale? como estás como así un poquito vulnerable pues viene a decirte que te des muchísimo amor también nos puede representar a alguien que se te va a declarar porque es que fíjate cómo se están mirando las dos cartas ¿vale? porque luego nos sale el tres de copas esta carta vemos ahí como está saliendo el pollito ya te he dicho que va a haber una gran transformación en ti que nos han salido muchas mariposas con ese caballo de copas esta carta te va a traer la felicidad te va a traer la alegría va a ver como que te vas a... como una comunidad ¿no? que vas a recibir muchísima ayuda por parte de los demás va a haber una gran expansión y un desprendimiento y ese desprendimiento va a ser pues ese enemigo oculto que te está ocultando esos secretos vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías, tus ángeles, el universo es como que va a haber mucha... te vas a rodear de tus amigos, de tus amigas y vas a sentir todo ese apoyo y esa persona que aparezca en tu vida quizás hayas empezado algún negocio con una persona y esa persona quiera engañarte así que pide ayuda a esa persona sabia que te ponga las cosas claras porque luego fíjate que nos queda la carta número uno la carta de la astuta y te dicen silenciosa, observadora y hábil efectivamente tienes que en silencio establecer un plan en silencio establecer la estrategia que vas a hacer porque fíjate como el rey de espadas está mirando a la astuta tienes que ser muy astuto o muy astuta y muy hábil observa qué es lo que pasa a tu alrededor y analiza y sobre todo como te decía haz caso a tu intuición porque luego se nos queda la carta número 31 y te dicen la norna planificación, paciencia y cooperación efectivamente planificar las cosas muy bien por eso nos ha salido la astuta paciencia porque es verdad que las cosas van a ir despacio y cooperación de esas personas que te van a ayudar como ese rey de espadas o esos amigos familiares que tienes que te van a ayudar a pegar esa gran transformación y a desmascarar a esa persona que intenta estafarte y manipularte de alguna forma para que así puedas recuperar lo que es tuyo y tener ese inicio tan positivo con tanta abundancia porque luego fíjate que nos han salido la carta 21 y aquí la carta 21 me están diciendo que el 21 de enero es muy probable que vaya a haber algún cambio en tu vida o el 21 de noviembre también me están diciendo te dicen sacrificio, ofrendas y decisión efectivamente tendrás que sacrificar algo y es así porque no todo lo positivo llega así porque siempre hay que hacer un pequeño sacrificio pues hace ese pequeño sacrificio que a la larga vas a ganar o ofrendas ¿vale? pues que hagas una ofrenda al universo haz una ofrenda a quizás una pequeña ayuda ¿no? da las gracias siempre por todo el aprendizaje y sobre todo tomar la decisión de poner fin a esas cosas vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti en el tema del amor si es que te interesa muy bien una cartita para Piscis por favor si no siempre puede ser tu amor propio ¿vale? el amor que te des a ti mismo fíjate se nos queda la carta de puede amar sin miedo abra el corazón para dar y recibir la alegría más elevada de todas efectivamente primero tienes que amarte tú y luego a los demás tienes que abrir tu corazón a todos esos aprendizajes y desde el corazón perdonar pues por esa persona que ha intentado pues hacerte cosas que no eran las correctas entonces abre tu corazón para que toda esa energía de perdonar de dar de recibir vuelva venga a ti pegue un gran vuelco para llevarte a ese gran camino y a esa gran celebración y honrar esa expansión que te va a llegar ¿vale? esa felicidad porque luego nos sale de una oportunidad a su relación dedique tiempo a su pareja bueno si tienes pareja pues ya las cartas te lo están diciendo tienes que dedicarte dedicarle tiempo a tu pareja porque a lo mejor por todos esos problemas que hayáis podido tener pues no habéis estado un poco distanciados pues ahora es momento de apoyarte quizás fíjate el caballo de copas sea tu pareja ¿vale? porque ese caballo es un caballo apasionado es protector entonces apóyate en esa en tu pareja porque puede ser que él o ella te esté protegiendo y te esté apoyando y tú no seas consciente de ello dedícate tiempo a tu pareja y también a ti da una oportunidad si tienes pareja si no tienes pareja pues dedica tiempo a ti a cuidar de ti y de saber qué es lo que tú quieres vamos a ver qué más nos quieren aconsejar tus guías tus ángeles el universo muy bien una carta para pistis por favor fíjate se nos queda la carta de a casa en la casa son nuestros maestros nuestros guías que tienen allí nuestra gran biblioteca para ser abierta y cuando conectas con ellos conectas de una forma maravillosa y sientes todo su amor y todo su apoyo y te dicen eres un maestro espiritual tienes la habilidad de aconsejar a otras personas y ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida efectivamente tienes un don mi queridísimo pistis ¿por qué? porque tú eres el último signo del zodiaco y al ser el último signo del zodiaco es como que has pasado por todas esas energías si tú has trabajado bien todo lo que tenías que trabajar en esta vida eres un gran maestro a nivel espiritual si tú no lo has trabajado bien pues por eso a lo mejor aparecen siguen apareciendo esas personas porque el universo es como que te está impulsando a que hagas esos cambios para poder llegar a esa plenitud a esa maestría a esa alegría porque luego se nos queda la carta de Zana y te dicen estás protegido de cualquier daño o adversidad lo peor ya ha quedado atrás te ruego que te relajes y que te sientas totalmente a salvo efectivamente lo peor ha quedado atrás ¿vale? porque es esa montaña que tenías que escalar y al pedir ese consejo de esa persona pues va a quedar atrás y que te relajes te relajes pero eso sí planificando bien las cosas y tomando las mejores decisiones para ti y observando todo lo que pasa a tu alrededor porque luego nos sale la carta de Rochelle y te dice al honrar y seguir el consejo de tu corazón encontrarás la prosperidad en poco tiempo fíjate lo que te está aconsejando efectivamente tienes que honrar el consejo y seguir el consejo que te está guiando tu corazón y tu intuición ¿vale? para poder que llamar a toda esa prosperidad que nos daba la carta del inicio tu carta la carta de los peces vamos a ver como te dije en el vídeo que apuntarás una pregunta de sí o de no va a ser respondida con esta moneda que por una cara tiene un no y por la otra cara tiene un sí así que si has apuntado esa pregunta pues concéntrate en ella visualízala siéntela repítetela como tú creas y vamos a ver qué nos quieren decir para ti qué respuesta quieres quieren darte muy bien la respuesta a tu pregunta es un sí lo vas a conseguir mi queridísimo pistis vas a conseguir poner orden y organización en tu vida vas a conseguir poder llegar a esa abundancia atraerla hacia ti vas a ver la verdad de una situación de una persona pero tienes que hacer caso a tu intuición y ser pues a tu corazón sobre todo ¿vale? y encontrarás esa paz y ese equilibrio y la felicidad pide ayuda a esas personas que tienes más cercanas bien tu pareja bien tus amigos la gente que te quiere planifica bien las cosas y de verdad conéctate con ese gran corazón que ya te lo decían aquí sin que pierdas de vista tu objetivo millones de gracias mi queridísimo pistis suscríbete dale a un like compártelo con quien tú creas que lo necesite importante la campanita si YouTube te avisa de todo lo que voy subiendo al canal y de verdad de corazón te doy las gracias de nuevo muchísimas gracias por todo tu apoyo por verme cada día y cada semana ¿vale? por todos tus comentarios por tus likes y por todo ese apoyo incondicional de verdad de corazón deseo que esta lectura se te manifieste y que llegue toda esa abundancia a tu vida que encuentres la paz la tranquilidad que te quites a esas personas esas cargas esas mentiras esos engaños que establezcas esa estrategia con ese rey de espadas que te va a ayudar y que todo lo bueno llegue a tu vida que pases una feliz semana un feliz día y nos vemos muy pronto ¡Gracias por ver el video!